Al final tu poder no fue lo suficientemente fuerte y no pudiste rescatar a Athena. Esta victoria no tendrá sabor alguno. Así que... ¡Muere! No podrás saltar por siempre. ¡Ave Fénix! ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? El ave Fénix aparecerá, siempre que haya maldad en este mundo. He venido desde muy lejos para eliminar al mal desde sus raíces con la armadura de mi hermano menor. Hermano, llegaste a tiempo para rescatarme. ¿Te encuentras bien, Sean? Estoy bien, hermano.